Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. En el corregimiento de Mondomo se llevó a cabo la inauguración del núcleo de atención primaria. En este centro de salud se priorizará la atención a los usuarios. En el corregimiento de Mondomo se llevó a cabo la inauguración del núcleo de atención primaria de Quilisalud, al cual se realizaron una serie de adecuaciones para mejorar su atención para la comunidad. Podemos decirle a la comunidad de Mondomo que hemos hecho los esfuerzos respectivos, que de manera juiciosa Santander de Quilisalud sigue defendiendo un patrimonio del municipio, como es la entidad Quilisalud, que gracias a esos recursos asegurados con las cuentas maestras pudimos en el segundo semestre de 2016 tener la posibilidad de esta infraestructura, 664 millones de pesos. Es un núcleo de atención primaria en salud, en el cual en buen momento, iniciando un nuevo modelo de atención en salud, en el cual se quiere llegar a la comunidad y prestar los servicios de salud en el área, en campo, es muy reconfortable presentarlo. Esto nos va a permitir a la comunidad de corregimiento de Mondomo, pues ser atendida con mayor calidad, con mayor calidez, y con unas instalaciones pues adecuadas también para la atención a este servicio, ¿no? Además de que se pretende que la atención para las personas aquí en el corregimiento sea de manera mucho más oportuna y va a permitir también que las personas que viven alrededor de Mondomo también puedan llegar aquí, puedan tener que ser atendidas aquí sin necesidad de ir a la atención en el municipio de Santander de Quilisalud. Desde la Secretaría de Salud Departamental, en cabeza de Lucía Amparo Guzmán, se está gestionando un proyecto para la dotación de este y otros núcleos de atención primaria con el fin de fortalecer su infraestructura. Estamos haciendo un proyecto desde el departamento del Cauca, liderado por el señor gobernador, el ingeniero Oscar Rodrigo Campo, en donde vamos a hacer dotación para nueve municipios del norte del Cauca. Esa dotación incluye los tres puntos de atención del municipio de Santander de Clichao. En este momento ya tiene una preaprobación del Ministerio y esperamos ir a Planeación Nacional y al DNP porque los recursos asignados por el señor gobernador son de regalías. Uno de los principales propósitos a los cuales se le está apostando es a la mejora en el tema de la atención a los usuarios, pues ahora con el nuevo modelo de salud se busca una atención más calidad. ¿Para qué? Para que no se convierta única y exclusivamente en un espacio físico, sino que también hemos reclamado y hemos hecho una reflexión suficiente para el personal asistencial, el personal administrativo, que lo que buscamos es cada día mejorar en nuestra calidad, en nuestra calidez, en la atención a la gente, que estemos cercanos a ellos y que sea para beneficio en la protección de los derechos que la gente goza, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Hablamos de una calidez en la atención de los servicios, queremos que todos los profesionales de la salud trabajen bajo esta consigna, atender a las personas con respeto, atender a las personas con calidez, con humanidad, es importante. Es importante tener también, sí, unas instalaciones, pero tú sabes que en el tema de salud es importantísimo que los profesionales puedan actuar de manera mucho más humanizada, mucho más cálida y con mucho más respeto por todas las personas y los pacientes que están atendiendo. La infraestructura es una parte de lo que está buscando el nuevo modelo de atención en salud, en el cual Santander de Clichao también está trabajando. El nuevo modelo de atención en salud lo que quiere es hacer la salud más cercana a la gente, pero la salud más cercana a la gente, respetando, primero, las creencias de la gente, o sea, respetando, por ejemplo, en comunidades indígenas, comunidades afros y comunidades campesinas, generando que los profesionales de la salud trabajemos con calidad y con calidez, como lo dijo el gerente hace rato, para que realmente la gente se sienta bien atendida y esas condiciones permitan que mejore su estado de salud. Este núcleo de atención primaria no solo bonificará a habitantes del corregimiento de Bondomo, sino también a sectores aledaños. La administración municipal seguirá trabajando de la mano con la Secretaría de Salud Departamental para el beneficio de todos los quilichagüeños.